Brayero, ahora sí, diga muy fuerte quién es y el escenario es suyo. ¡Gracias! 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 Y hemos escuchado el original que tiene más fuerza, ¿no? Sí, me gustaría escuchar otra canción pero que te metas en el personaje y hagas lo que quieras ahí en el escenario, esa rudeza, esa fuerza que tiene este artista. A ver si no puedes cantar otro pedacito. Esta canción se llama Mockingbird. Aquí vamos. A ver, vamos a parar porque hay una cosita rara ahí del tiempo que no estoy entendiendo. ¿Puedes hacer esa que dice, will the real Slim Shady please stand up? Sí, pero una parte. Una parte que puedas hacer. Will the real Slim Shady please stand up, please stand up. If you're the real Slim Shady you just imagine with the girl Slim Shady it's not what I... I don't get it, I don't remember. No me acuerdo bien. Okay, okay, vamos a parar ahí. Te voy a decir que... No estamos mal del inglés, podríamos estar mejor, pero no estamos mal. Estamos un poco mal de métrica, de tiempos, pero el timbre de voz está ahí, ¿ah? Y el tema es la respiración. Siento que se te ahoga, se te acaba el aire y eso es un problema. Tienes que porque estas canciones son seguidas, seguidas, seguidas hasta el final, sin parar. Así es que tendrás que hacer un ejercicio de respiración. Yo también lo tengo en aprobación. Yo digo que sí. Tienes dos sí, así que bienvenido a Yo Soy. Muchas gracias. With the real Slim Shady. Vámonos con Karen.